Al comparecer ante la 63 legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, el secretario general de gobierno Héctor Anwar Mafut Mafut afirmó que Oaxaca vive con mayor intensidad la expresión social, económica y política en sus municipios. Dijo que se ha reducido el número de marchas, plantones y manifestaciones en este año. Ante las expresiones de inconformidad, siempre convocaremos al diálogo, escucharemos sus demandas y necesidades, no caeremos en la provocación ni adoptaremos una actitud autoritaria. No obstante, afirmó que se garantizará los derechos humanos de los oaxaqueños. A la fecha existen 365 problemas agrarios en su mayoría por límites, 33 de ellos de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 228 de bajo riesgo. En materia agraria cualquier asunto puede convertirse en un momento dado de alto riesgo. Como ustedes saben, la conflictividad agraria puede tener como consecuencia la muerte de los habitantes de esas comunidades, daños materiales y abandono de la tierra y por ende improductividad. Al tomar posesión del cargo del secretario general de gobierno, de inmediato nos abocamos con la Junta de Conciliación Agraria a la puntual atención de los referidos problemas. A nuestros conciliadores les hemos impartido cursos para la formación de mediadores especializados en materia agraria para que sean profesionales calificados, dotándolos de las herramientas necesarias para lograr la solución de los conflictos que atienden en las comunidades. Ano Armafut expuso que la entidad es eminentemente rural, con problemas agrarios tan añejos que alcanzan en promedio 50 años de existencia. Por lo que a la fecha existen 365 problemas agrarios, en su mayoría por límites territoriales, de los cuales 33 son de alto riesgo, 104 de mediana intensidad y 28 de bajo riesgo. Además, han resuelto 28 problemas postelectorales. Ocho fueron asambleas selectivas, validadas como legales por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO. En tres se nombró un consejo municipal y en seis se resolvió por sentencia de los tribunales electorales y uno más, el de Shadani, resuelto mediante un nuevo proceso electoral. Por lo que actualmente, solo 10 ayuntamientos permanecen con administradores municipales. De los comicios para elegir autoridades municipales celebrados en el año 2016, los tribunales electorales anularon 38 elecciones que se desglosan de la siguiente manera. 37 corresponden al régimen de sistema de normativos internos y solo uno al régimen de partidos políticos, que es Santa María Ciudadana. De esos 38 conflictos postelectorales, se han solucionado 28. Uno de ellos, el correspondiente al régimen de partidos políticos, fue resuelto al garantizar las condiciones para que se llevaran a cabo exitosamente las elecciones para presidente municipal. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.